Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y nos descansarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Levantarán como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se pasará. Como las águilas, como las águilas. Buenas tardes con todos ustedes el día de hoy. Desde aquí de Miraflores TV Digital, la plataforma digital TV que hace de ustedes que formen parte de este hogar, que quiere lo mejor para ustedes, llevarles lo mejor a cada uno de sus hogares. Y desde aquí va mi cariño y mis bendiciones para cada uno de sus hogares, para cada uno de ustedes. Que crezcan personalmente, crezcan como familia, crezcan como parte de este país bendecido. Sí, sostengo, es un país bendecido y lo único que requiere la divinidad, lo único que requieren las energías, lo único que requiere esta atmósfera de full vibras positivas es que decretemos que las cosas van a cambiar y están cambiando. Hemos visto hace poco, hace minutos o más de quince minutos, que ya el doctor Carguancho ha expedido la resolución del pedido del fiscal doctor Domingo Pérez, confirmando, o sea, declarando fundado la solicitud de prisión preventiva para la señora Keiko Fujimori Iguchi por la, por el plazo de treinta y seis meses. Entonces, he visto por ahí por redes que dicen yuppie, ehey, que no sé qué, y celebración. Miren, yo la verdad, no podría yo remitirles a ustedes, decirles vamos a celebrar, vamos a hacer este yuppie, vamos a salir a las calles, como he visto que van a convocar a marchas. Ese no es el afán, el afán del país no es celebrar sobre sobre las desgracias de las demás personas, ¿me entienden? Y cuando digo esto, ¿por qué? Porque cada uno es responsable de lo que quiere para su vida. El que hoy día la señora Keiko Fujimori tenga treinta y seis meses de prisión no lo ha buscado los de la organización, este, del organismo, del cuadro los patrióticos nacionales, ni el, del grupo de, del grupo de, de avanzada, ni el grupo de contra Keiko, no, cada uno busca su propio, eh, resolución a los actos a futuro de lo que haces. La señora Keiko hemos visto durante tanto tiempo que se obnubiló, la señora perdió toda la noción del tiempo, noción de la, de la realidad. Ella en algún momento creyó que era intocable, ella creyó que era la todopoderosa, y eso lamentablemente, sabe, esas cosas pasan, pero más aún es terrible el dolor y el golpe, cuando tú tienes personas a tu alrededor que en vez de poner el orden, decirte, mira, pisa tierra, las cosas no son así, por el contrario, hay los hallayeros, las, las franelas, como les llaman, ¿no? Los franeleros, los que le dicen, todo lo que le llevan el, el chicheñor, lo hemos visto en anterior oportunidad con el anterior presidente OHT y su mujer. Y la señora creyó que porque ganaba el congreso la mayoría, ella podía hacer lo que le daba la gana. Hemos visto, si bien es cierto, como dijo hoy día el doctor Carguancho, los CHAP no tienen que ver, el tema de la botica no tiene que ver nada con el proceso, por supuesto, pero es una demostración que qué mal quedan las personas que están en ese, en ese grupo de CHAP. Entonces, queridos hermanos, esto que sirva, al igual que el caso que pasó con el señor Ollanta, y lo que va a pasar con el señor Toledo, y lo que va a pasar con los demás, y pasará con el señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, pasará con la señora Villarán, pasará con el señor Castañeda, el único que hasta el momento lo hemos visto, una persona intocable, sí, intocable, porque no tiene por ahí ningún proceso que por ahí se esté verificando, es el señor Castañeda, porque hasta al señor Ala le he visto procesos de procesos de procesos. El señor Castañeda me sorprende que el que tiene tantos cuestionamientos, el tema comunicor y otras cosas más, a él, como le dicen, no es el mudo, pero también está mudo y lento su proceso. Entonces, esto es una demostración que en el país la ley es igual para todos. Aquí todos tenemos que ser medidos con la misma vara, pero hay una cosa importante, vuelvo a reiterar, si tú amas a tu familia, si tú amas a tus hijos, piensa bien lo que vas a hacer antes de hacer. Si la señora Keiko en algún momento se hubiese detenido a pensar en sus hijas, el día de hoy no estuviera siendo puesta a disposición del Poder Judicial 36 meses y trasladada a un penal. Igual pasó con la esposa del señor del presidente OHT. Si ella no se hubiese anubilado, hubiese hecho algo por el país, algo por el interior del país, de la gente humilde, otro hubiese sido su situación. Y hermanos, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, estábamos todo este tiempo, hemos estado con esta novela que el día de hoy ya se terminó, los siguientes días van a estar hablando sobre el señor Figari, la señora Ana Herz, el señor Yoshiyama, el otro Yoshiyama Sasaki, y así sucesivamente, su contador, y así sucesivamente van a terminar con todos los que están en estos momentos siendo investigados y resolviendo el tema de su prisión preventiva. Mientras tanto, ¿qué hace el Congreso? El Congreso, ahí sí se unieron todos, ahí se unieron los fujimoristas, los apristas, los del frente, frente de los, de los, este, el señor, este, ¿cómo se llaman? Los, los de los comunistas, ¿no? Tantos nombres que se ponen, mi Perú y, y no sé qué otro nombre, este, Yasmín, ¿cómo se llaman? Los, los de la señora Verónica y toda su ocupación. Bueno, los, los de las, los comunistas, los peruanos me entienden, ¿no? Los comunistas. Se han juntado Acción Popular, se han juntado los señores de Acuña, se han juntado todos los, los 130 congresistas, ¿para qué? Para presentar una ley, para que no consideren a los partidos, a los partidos políticos como organizaciones criminales. El partido político es un ente abstracto, el partido político es un ente abstracto, no tiene sentimiento, no tiene razón, pero los que conforman ese partido político son personas, son seres, que piensan, que razonan, que cuando quieren hacer las cosas malas, hacen mal, cuando quieren robar, roban, cuando quieren delinquir, delinquen, cuando quieren formar parte de una organización, forman parte de una organización. Entonces, si se han creado los partidos políticos, ¿para qué? Para tener vida militante, disculpen, para tener vida política, para tener militantes, para hacer cuadros dirigenciales, para hacer que esa organización política ayude en gran manera a la ciudadanía. No se ha creado organizaciones políticas, como le dije en el programa anterior, para dedicarse a hacer empresas, de hacer dinero y dedicarse a actos ilícitos. Entonces, no podemos permitir, querido pueblo peruano, hermanos, no podemos permitir que el Congreso quiera dar una ley, ¿para qué? Para blindarse. No, señores, no podemos permitir. Y más aún, en estos momentos, con esta situación que está pasando, que hoy día empezó Fuerza Popular, después seguirá, pues, ¿quién? El APRA, luego seguirá los comunistas, y luego Acción Popular, y así sucesivamente. El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE tienen que ponerse a trabajar ya, ya. Pedir información a esos partidos políticos si están cumpliendo su rol que les corresponde, por los cuales fueron creados. Y si no están cumpliendo, señores, en estos momentos, bájenle el dedo. Bájenle el dedo. Ya esas organizaciones políticas no van más. Vuelvo a reiterar, si realmente queremos nosotros mirar a nuestro país con un futuro lleno de cosas positivas, lleno de proyectos de desarrollo, que se acabe toda esta situación de corrupción, entonces empecemos haciendo las cosas en orden. Y el orden es que el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, cumplan su rol que le corresponde. Y si no lo cumple, entonces nosotros hay que ir a hacer un plantón en ambas instituciones y hacer que ellos se ordenen, o si no, también que se vayan. Así de simple, porque creo que el peruano, al menos los que están, los funcionarios públicos y los que están en estos momentos en cargos importantes en el país, les gusta, creo, el maltrato, les gusta el golpe, les gusta que le hablen fuerte, que los agarren a palos para recién hacer su trabajo. Entonces, esas cosas no debemos acostumbrar. No es posible, pues, que el partido aprista, que es un partido antiguo de años que fue creado por su líder, el maestro Aya de la Torre, ahora esté deshecho, dividido, fragmentado, y que su militante, los pocos militantes que quedan, porque muchos ya se retiraron, se han renunciado al partido aprista con dolor, que han tenido años en el partido aprista militando, y hemos visto quienes se han retirado del partido, los pocos que han quedado están pidiendo un congreso, pero nadie les hace caso. ¿Por qué? Porque hay un grupo de congresistas, de dirigentes, que solamente se dedica a crear ellos. Ellos solamente son los únicos que pueden ser dirigentes, que pueden ascender, o si no son ellos, son la gente de su alrededor, sus halladeros. ¿Y qué pasa con esos cuadros de jóvenes? ¿Qué pasa con esos cuadros de jóvenes que se han forjado, se han preparado dentro de esa organización política que se llama APRA? No les dan oportunidad. Les cierran las puertas, los tienen como que fueran mudos, ciegos y sordos, y no les hacen caso. ¿Por qué? Porque creen que solamente cinco congresistas pueden hablar solamente por ese partido, o no se acuerdan ustedes que ellos hablan de democracia, no me refiero solamente al partido aprista, sino al partido de Fuerza Popular, al partido de Acción Popular, al partido de PPC, al partido de Acuña, al partido de Podemos, todos los partidos inscritos a nivel nacional, ellos hablan de democracia, pero son unos hipócritas, hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque ellos son de edocracia. Porque si realmente ellos hablan de tanta democracia al exterior, ¿cómo es que dentro de su organización no respetan las elecciones internas? Si no, hago varios ejemplos. Por ejemplo, en el partido aprista, la señora Luciana León no fue militante del partido aprista, fue amiga del señor Alan y la puso candidata al Congreso. En Fuerza Popular, el señor Galarreta nunca fue de Fuerza Popular, la señora Alcorta, y así sucesivamente los demás partidos, todos que fueron, Maizol Espinosa fue del partido nacionalista, y terminó siendo el partido del señor Acuña. Entonces eso se llama dedocracia, eso se llama democracia. Y nosotros, los peruanos, no podemos permitir que esos partidos sigan haciendo corrupción. corrupción. Hoy día, la señora Keiko está presa, pero eso no significa que por la señora Keiko esté presa, va a terminar ya en orden las cosas. No. La señora Keiko está presa, y va a estar presa por todas las cosas que en algún momento va a tener que responder. Pero sigue la situación desorden, por favor, el que el doctor Carguancho le haya prohibido de su libertad a la señora Keiko, no significa que ya las cosas están en orden. Por eso te digo a ti, hermano peruano, tú estás equivocado, estás viendo las cosas mal. Ordénate. O sea, tú hoy día, por la señora Keiko se va a la cárcel, tú vas y celebras en una plaza de armas. ¿Y qué haces tú? Solamente qué haces, te libera de tus traumas. Eso estás haciendo, te estás liberando de tus traumas. Nosotros lo que queremos, los peruanos que queremos orden, verdad, y desarrollo, queremos que ya esos partidos políticos que solamente se han dedicado a hacer empresa, a hacer dinero, y que no tienen cuadros políticos, el Jurado Nacional de Elecciones y la OPE lo saquen. Lo saquen. Porque no es posible que nosotros, y digo nosotros, en este caso, a Juan Alejandro C. Béjar, a Ciro Silva, a Ida Martínez, a Ida Marquina, creo que por ahí está Miriam de la Mata, por ahí otros señores que van a venir acá visitándonos, que son candidatos a la presidencia, está Mario Núñez, que también va a candidatar a la presidencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos saliendo a las calles a pedir firmas. Estamos viajando dentro del poco apoyo que nos pueden dar nuestros amigos, viajar a recolectar firmas. ¿Y cuántas firmas nos piden? 800 mil. O sea, nosotros, 800 mil versus con esos partidos que están inscritos que no sirven para nada, no me parece justo. Igual razón, igual derecho. Entonces, nosotros tenemos que exigir que se nos trate tan igual como esos partidos que cuando se inscribieron fueron minucias, y que han pasado la valla con las justas, haciendo legulelladas. Entonces no podemos permitir, por favor, no distraigan, no se dejen distraer. Otra situación es, los congresistas andan hablando cada congresista, cada cosa, ¿no? Entonces, y por ahí escuché que decían que el Perú, estaban diciendo que el Perú era un país de caneros. No, señores, el Perú no es un país de caneros. El Perú es un país que tiene que empezar a poner orden. Entonces, no quiero seguir adelante porque tengo una invitada, la decana del Colegio de Abogados del Callao, que también a su vez es representante de los colegios profesionales de los colegios de abogados del Perú, ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y también tenemos aquí, que nos viene una visita a Relámpago, el señor Manuel Tuya Corilla, y el señor Henry Vilches Palomino, que ellos son la Asociación de Veteranos de Guerra. Así que voy a ir a un pequeño corte para darle pase a los asfixiadores y regresamos con los veteranos que van a hacer una importante información. ¡Gracias! 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 Los congresistas los apoyan en el tema de la condecoración, ¿no? Van a recibir unas diplomas, 200, ¿cuántos son? 289 me decían, ¿no? 289 licenciados de guerra que van a recibir sus repetidas diplomas. Pero el día de hoy vienen a informar de que es importante ya, luego de esta relación, van a ser evaluados para que puedan, al último, terminar una lista de los que van a ser beneficiados con un beneficio económico, ¿no? Posteriormente, ¿no? Esa reconocimiento del cuento conjunto. ¿Qué es lo que quieren ustedes informar a aquellas personas que se contactan y que pueden tener algún familiar que haya sido veterano de guerra? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle, mi estimada amiga y preciosa, por todo el apoyo que nos viene brindando a mi persona, presidente de la asociación, y también agradecerle a Dios porque realmente gracias a Él tenemos vida, tenemos el precioso, esta preciosa vida y la bendición de que nuestros hijos, nuestras familias estén bien y agradecerle a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas. Hoy, conformado por la Fuerza Aérea del Perú, conquiste Navarrete Julio Antonio como líder. En tumbes tenemos a Dioses Tandaza Jesús Florulian, de la Marina, frente a Mantaro Bendezu Porras Edwin, del Ejército Perugano, unidades 32-312, a los encargados de Caimán, a Brachete Escudero Jorge Luis, a Tahuada Preciados Santos, en la promoción Feruero 8-5, a través de Ojeda Quipas Amador, y a todos los licenciados de Infantería Marina de Guerra del Perú. Bien, entonces, como le decía a la señorita Liliana, seguimos con la mística de la ley de patrulla, pidiendo a los licenciados que aún no se han inscrito, que puedan inscribirse con el secretario general, a nivel nacional, Kerry Vilche Palomino, quien le va a otorgar su número de correo electrónico para que se puedan comunicar. A ver, ¿puede usted dirigir unas palabras a los...? Ante todo, buenas tardes. Hacemos un llamamiento a todos los licenciados que estuvieron en defensa de la Asociación Nacional. Los únicos requisitos es ser licenciado, tener su libreta militar actualizada, constancia de servicio militar actualizada, y la libreta o el DNI, fedateado por el notario militar. Me decía usted que están pidiendo constancia de servicio militar debidamente actualizado y fedateado por el notario militar, que corresponda a cada institución. Ya sea que si es de la Marina, fedateado por el de la Marina, el Ejército, la FAP, o la Policía. Y la otra situación es sacar un certificado de antecedentes judiciales y penales de la vida militar, que lo están pidiendo en el Consejo Supremo de Justicia Militar, que está en la avenida Arequipa. Entonces, ustedes el día de hoy vienen a informar para aquellas personas que todavía no se han inscrito para recibir sus diplomas, pueden seguir llamando a los teléfonos. ¿Qué teléfono? A mi teléfono, 934-66-4060, presidente de la asociación. Incluso le voy a hacer entrega del carnet, donde solamente necesito los documentos que acaba de mencionar el secretario, completamente gratuito le voy a hacer una entrega de su repetido carnet. Y no pagan inscripciones ni ningún tipo de gasto, para poder apoyarlos. ¿Algo más que deseen ustedes dirigirse a los militares? Sí. Bueno, ante todo, agradecerle todo este apoyo. No había sido posible lograr el diploma de reconocimiento veterano de guerra. A nuestra congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz, la tercera vicepresidenta del Congreso. A señor Víctor Álvarez Rodríguez, a Roberto Vieira Portugal, a segundo tape Bernal, de la segunda vicepresidenta del Congreso, a Richard Arce Cáceres, a María Elena Foronda Farro, a Marco Arana Segarra también, a Daniel Salavir Vía, presidente del Congreso, y al señor Humberto Morales. ¿Ellos qué han hecho sus congresistas? Todas estas personas que yo hago mención, mi agradecimiento, porque sin ellos, ellos nos abrieron las puertas de su despacho a través de sus asesores, miraron todas las facilidades para poder orientarnos con sus asesores, para poder llegar el conducto regular, para poder llegar hacia la presidencia, de tal manera que podamos ser reconocidos en las siguientes semanas, después de este feriado largo, vamos a ser reconocidos con el diploma de veterano de guerra a todo este grupo de personal que ha cedido seleccionado. O sea, a ver, señor Manuel, así rapidísimo. O sea, usted me está diciendo que esos congresistas ayudaron en las gestiones para que sean reconocidos ustedes con su diploma. Exacto. Nada más. Sí, primeramente es el primer paso. Pero yo soy muy imparcial. O sea, un congresista se lleva la gratificación de todos los 289 solamente porque les van a dar una diploma. No, es que quiero hacerle una... Disculpen. Esto es el primer paso. Luego vamos a hacer el trámite. Pero yo lo que quiero saber, yo sé de su trabajo de ustedes. Sé que usted, señor Manuel, tú ya lo conozco, lo he visto, ahí lo he visto guerreando, igual debe ser de la misma manera acá el presidente y secretario general. En usted yo reconozco todo el trabajo que lo está haciendo. Yo he visto que ustedes han estado detrás de los militares que han quedado en situación de discapacitados. En eso reconozco a ustedes. Pero que los congresistas quieran llevarse las palmas porque solamente le van a dar una diploma. Yo puedo sacarme el sombrero si el congresista le da a ustedes un reconocimiento sobre todo a aquellas personas con discapacidad. Les da un reconocimiento para ellos y para sus familias sobre algo que le... Ojo, para algo que los congresistas den una ley que le favorezca a todos. Porque las leyes no se hacen con nombre propio sino se informan en forma general. Entonces, yo tengo mi discrepancia con relación a esos congresistas que usted ha llamado porque a ellos hasta el momento yo no le he visto que han hecho ningún trabajo. Entonces, yo soy clara. El último documento me necesita. A ver, dime. Esto es... Miren, acá dice bien claro. Este documento quedó pendiente el 3 de octubre de 2018 y hoy día acaba de venir dándonos respuesta. Acá está. El señor ¿Quién le da respuesta? Este para el personal defensor de la parte de la democracia que yo la presido y está ahí para respuesta en el transcurso de esta semana para en esquina y califican como vetera la ley 29.071. Ya, pero este trabajo lo está haciendo el gobierno. Porque veo... El congresista, la congresista Jenny Picatoma. Ella es la que ha hecho el impulso. Acá pues, le ha mandado la carta al señor Villanueva. Toda esta gestión lo ha hecho. La señora Jenny Picatoma le ha mandado una carta al señor Villanueva ¿Para qué? Para que podamos reconocer con la ley 29.071. Todos aquellos que luchamos por la pacificación de nuestro país. Para que sean reconocidos económicamente. Exacto. Ya está todo. Yo acabo de regresar como le voy a recalcar el día de hoy del comando conjunto y acá tengo la clave. Todo esto ya está hecho. Solamente el señor me dice que venga la otra semana para dar respuesta quiénes son los que van a recibir esa... Ya. Yo lo que quiero que deje bien claro. O sea, el reconocimiento económico que les van a dar a X, Y o Z cantidad de, ¿cómo se llama? De defensores de la patria. Eso lo que significa el comando conjunto. Eso depende de quién. Del comando conjunto. Del comando conjunto. Sí. Pero ¿quién le da la plata? Porque va a haber monedas que van a tener que entregar a ellos. Tiene que ser el Estado. Pero bueno... Entonces depende del gobierno que dé dinero para que entre a las arcas del Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa todos los meses le dé dinero a cada uno de los que van a ser considerados defensores de la patria económicamente remunerados. Ahora, para terminar le decía yo de que era importante para el resto del personal un diploma de reconocimiento primero por el veterano de guerra que acaba de pasar el 26 de octubre y bueno, nadie se acordó pero bueno, yo quiero saludarlo a todos los licenciados del Perú a aquellos que lucharon por nuestro país y se bajaron por nuestra patria que el presidente que le hable este humilde servidor no se olvidó de ustedes. Estoy ahí luchando todos los días yendo al Congreso molestando a uno y otro congresista. Es más, les cuento voy a mandar a 130 oficios los 130 congresistas hasta que no nos den ese reconocimiento a todos. No voy a parar no voy a descansar hasta que mis hermanos como dice la doctora que están con discapacidad personal que necesita ayuda por ellos se haciendo esta lucha para todos ellos. Por eso ustedes me están dando a mí la razón en el que he sentido que si no fuera por el trabajo de ustedes ojo si no fuera el trabajo de ustedes que han estado acabas de decir una palabra mágica que dices tú que vas a estar ahí constantemente entonces el trabajo no es de esos congresistas el trabajo es de ustedes que hacen posible que mañana más tarde esos veteranos de la guerra esas personas que se van a recibir su diploma y que mañana más tarde van a recibir un ingreso económico mensual es gracias al trabajo de este equipo de personas que han trabajado no de los congresistas de ustedes ¿me entiendes? entonces no ninguno es tu trabajo porque le estás poniendo al congresista como si él hubiese hecho el trabajo él no ha hecho el trabajo el trabajo lo han hecho ustedes para que ellos por lo menos algo hagan ¿no? efectivamente nos pongamos en camino no quiero más que todo agradecerle y bueno nunca le he solido a mis hijas perdón me trajo un minutito mi hija me dice papá este luchate por el país te fuiste a Ayacucho frente a Ucayal y fuiste al Congreso de Ecuador y nunca te acuerdas de mí le digo hija linda perdóneme te pido humildemente como no me he olvidado de ustedes esta lucha que hago acá con mi hermano también tiene una hija especial mira como Dios nos ve nosotros vamos a hacer para todas las personas mientras que te convide Dios me dé salud voy a luchar para pagar tus estudios a la universidad Hillary, Brigitte hijo de Manuel mi hija Magdiel no se preocupen yo todo esto es para ustedes para mí no yo no quiero para mí ese dinero va a ser destinado para su educación de ustedes para que mañana más ustedes sean futuros congresistas futuros los hombres de bien que necesitan y para terminar un agradecimiento a mis alumnos del colegio Belén y le vuelvo a recalcar los quiero mucho y nuestra directora del colegio mi agradecimiento si estuve antes en un colegio bueno no valoraron este veterano de guerra que podemos hacer no menciono el otro colegio porque no quiero este manchar no quiero lo que tomen a mal pero agradecimiento gracias las palabras de Henry agradeciendo más que nada a todo el Frente Mantaro el Frente Guayaga más que nada de las bases contra subversivas que pertenecimos Benenillo este Aucayaco Rondós en tanto que igual manera también a todo el Frente Mantaro y a toda esa gente de la calidad huanca que está incondicionalmente con nosotros un fuerte abrazo y que en pie de lucha estamos por todos ustedes hermanos porque realmente ustedes se los merecen y más que nada para el futuro de nuestro bienestar de los doñillos que mediante ellos encaminaremos el mejor desarrollo de nuestra patria de nuestro Perú así es gracias entonces gracias a ustedes que han utilizado esta plataforma para poder llegar a todos los veteranos de la guerra y estamos nos vamos a un espacio y estamos con la decana si quieren que lo busquen a él para que se escriban ya le vamos a decir después me dejan su teléfono entonces nos vamos a un espacio comercial y estamos regresando con la decana del Colegio de Abogados de Callao y representante del Colegio de Abogados del Perú ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos estamos comunicando no te desconectes en breve por Miraflores TV Digital de tú a tú con Liliana Humala todos los miércoles de seis a siete de la noche solo por Miraflores TV Digital una mirada diferente búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital Facebook Instagram Youtube Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti Miraflores TV Digital no te desconectes en breve por Miraflores TV Digital de tú a tú con Liliana Humala todos los miércoles de seis a siete de la noche solo por Miraflores TV Digital una mirada diferente ingresa a tu cuenta de Facebook búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti programas variados conductores altamente profesionales muchos premios interactúa con nosotros comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital tu canal aquí de regreso nuevamente Miraflores TV Digital ya saben que el teléfono es nueve seis siete dos tres uno ciento nueve estamos aquí con la decana del colegio de abogados del Callao y representante del colegio de abogados del Perú ante el consejo ejecutivo del poder judicial y antes de darle pase a Flor de Ur a la doctora Flor de Ur Morá quiero hacer referencia lo que leí tres este y comentarios al respecto primero quiero dirigirme al señor Rodolfo Lara señor Rodolfo Lara buenas tardes bendiciones para usted y su familia yo no lo conozco creo que usted capaz me conoce a través de las redes pero me parece que el ser humano antes de expresar algo hay que tener cuidado por más que usted sea periodista porque he visto que usted es periodista con más razón como usted es un comunicador social tiene que tener cuidado con las expresiones y sobre todo aquellas cosas que usted asegura por ejemplo efectivamente yo tengo amistad con Flor de Ur nos conocemos de año porque hemos trabajado en el poder judicial pero eso no significa de que aquí esta humilde servidora más que nada soy un ser humano una peruana que ama a su país y que cuando yo hablo y digo que hablo con verdad y con orden y con desarrollo es porque yo soy coherente con lo que digo y gracias Daniel Valverde por las expresiones porque capaz el señor Rodolfo Lara pero muchas personas me conocen yo no me parcializo con nadie a mí me gustan las cosas claras y hoy día Flor justamente está aquí para que la decana para que responda a todas las preguntas que ustedes quieran formular ¿me entiende? y yo no tengo que por qué tapar a nadie ¿me entiende? porque acá las cosas igual Flor también es transparente ella va a responder no tiene por qué ocultarse más bien se ocultan aquellas personas que andan en el desorden el que le gusta el cambalache el que le gusta la corrupción al que le gusta la cochinada la mermelada y cuando ven un cargo ya están mirando el cargo no están mirando el cargo para hacer el bien común sino están mirando el cargo la caja fuerte la caja los ingresos como si fuera un gran colegio de abogados el colegio de abogados se está recién levantando después de toda la cochinada que le han dado ¿por qué no van y le apuntan al colegio de abogados de Lima? ahí quiero ver valientes gente valiente que vayan y pidan cuentas la decana de vacaciones de vacation porque no sé ya no escucho nada del colegio de abogados de Lima yo tengo mi apreciación y he sido testigo presencial de toda la situación de corrupción o no te acuerdas tú colega abogada que participaste conmigo en una maestría que también pedías plata sino que yo soy decente y no quiero decir tu nombre ¿cuánta plata pedían? querían pollo a la brasa querían que se compre que se haga pases a discotecas eso es que esas son cosas que se ven en otro colegio entonces ordenen ustedes por favor a mí cuando van a dirigirse a mi persona me hablan bien porque al último pueden terminar una denuncia porque yo no voy a aceptar que nadie a mí ponga en tela de juicio cómo es mi carácter y cómo es mi personalidad y cómo es mi educación yo tengo valores morales que sé cómo cómo me desenvuelvo y no permito porque conozco mis derechos que nadie me falta respeto discúlpeme Flor que utilice tu tiempo tan ajustado pero es bueno aclarar ¿no? claro por supuesto así es y el día de hoy Florcita yo quiero que tú conteste como decana del colegio abogados del Callao ¿qué es lo que está pasando en estos momentos desde que tú asumiste el decanato? ¿cómo va el tema dentro de la organización del decanato? bueno en primer lugar muchas gracias Elena por tu invitación es cierto nosotros nos conocemos de años hemos trabajado juntas en una sala penal en la ex 11 sala penal conozco tu carácter tú conoces mi carácter tenemos caracteres diferentes pero cada uno tiene su posición en la vida y cada uno ha desarrollado por separado nuestra tarea y hemos seguido en nuestra profesión en caminos separados yo muchos años en el Poder Judicial salí en el 2011 de ahí entré a COFOPRI después salí y tuve la oportunidad gracias al doctor Jorge Antonio Guisado Salcedo que en paz descanse en participar en varias juntas directivas dentro del Colegio de Abogados del Callao no sé por qué hay abogados que hablan mal de mí yo nunca he tenido problemas no los conozco hay un doctor por ejemplo Ñique que yo no he hablado nunca mal de él a pesar que yo también tengo conocimiento de ciertos hechos irregulares porque creo que él es pariente de una congresista está casado no sé con su hermana o su prima no sé nunca no le he denunciado es familiar de la señora Letona así es yo nunca me he metido en eso mi afán nunca es perjudicar a nadie pero a mí me molesta que se metan conmigo que se metan con mi familia el doctor Guillermo Aguilar por ejemplo ha estado haciendo una campaña contra mi hermana contra mi que es mi familia me invitaron a una radio yo lo vi no subí ¿por qué? yo no voy a estar acosado con una persona que insulta a mi hermana ese es mi carácter yo lo siento lo siento por este entrevistador a quien también conozco el doctor Aguilar por ejemplo ante estos hechos que han ocurrido en el Callao parcializadamente ha sacado en su Facebook parte de una grabación que hizo el doctor Manuel Fiestas asusado por el doctor Barco es una lástima yo lo conozco al doctor Fiestas es una persona muy decente él trabaja en la RENIEC ha trabajado en la Procuraduría ahora dirige la escuela de la RENIEC yo no sé cómo un funcionario público en horas de trabajo en horas que nosotros trabajamos está cometiendo actos irregulares dentro del colegio se ingresó al colegio rompió el candado del colegio ¿qué sucede? yo me integré al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el día 12 de octubre entonces en esta semana no en la semana que yo he estado trabajando no ha habido sesión porque el Consejo estaba incompleto recién se ha completado el día de hoy ya salió la resolución y ya está el Consejo Ejecutivo ya tiene todos sus miembros entonces he tenido toda una semana para revisar todas las normas del Consejo Ejecutivo y he visto que no hay impedimento porque yo no soy magistrado yo solo soy representante de la sociedad civil ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial represento a 150 mil abogados aproximadamente yo fui elegida en una votación democrática y para mí es un orgullo y es un orgullo para el Callao para el Colegio de Abogados del Callao que el Callao haya sido reconocido y haya sido nombrado no solo en mi persona sino también en la institución como miembros integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el Callao una zona tan convulsionada por estos últimos actos de corrupción en el cual hemos alzado nuestra voz hemos trabajado en todos en conjunto el día lunes el doctor Fiestas bueno hubo un problema en horas de mañana de la mañana porque las cámaras de seguridad no funcionaban tú sabes que el Callao es una zona convulsionada y nosotros ya trabajamos con cámaras de seguridad porque el colegio maneja dinero de los aportantes que van diariamente y aportan la semana que estuvo el doctor Fiestas no se hizo los ingresos que debían ser en el banco esa situación me preocupó el día viernes presenté mi solicitud el doctor Fiestas había hecho una entrevista había citado una entrevista sin conocimiento de los miembros de la Junta y ya los de la Junta me pidieron doctora por favor salgamos al frente y el doctor Fiestas en ese día reconoció que efectivamente yo ya me había reincorporado todo terminó normal el día lunes hubo este problema este impase nosotros hemos instalado una cámara un medidor diferente al que hay en el colegio para la luz normal porque tenemos ya varias computadoras hay un sistema de computación que exige de repente demasiada luz y hubo comenzaron a haber cortocircuitos en las cámaras motivo por el cual dije bueno como medida de seguridad si no tenemos fluido eléctrico pongo un aviso y que las personas acudan a los otros dos locales que tenemos para ir a hacer sus depósitos para expedir sus boletas a las cuatro ese día yo estuve de licencia estuve trabajando he tenido un problema he tenido una caída no le di importancia pero ya el lunes era una cosa que no podía caminar me fui a la clínica Swissalab y porque fui a Swissalab en el entendido que como yo vivo en esta zona y me corresponde el seguro llego a Swissalab y me dice que ya no es el seguro social entonces me hice atender y me dieron dos días de descanso la doctora me dijo que si yo no hacía cama el dolor no iba a pasar yo estaba descansando y me llaman miembros de la junta diciéndome que el doctor había tomado el colegio había votado a los empleados y que este ¿Quién tomó el colegio? Manuel Fiestas con el doctor Barco y que este habían ido donde el comandante López a la comisaría de de no es la comisaría de Ciudad del Pescador ya y que él exigía mi presencia dije bueno ¿qué hago? ya no me queda otra que ir tuve que ir hablé con con el con el comisario López y le dije mire pasa esto nos dio resguardo policial y fuimos al colegio ¿no? en eso llegó el doctor Cangalau y tú ya Cangaguala siempre me equivoco Jorge Cangaguala y comenzó a grabar el doctor Aguilar yo conversé con él y él me dijo qué pena flor que no haya sabido escoger a tu gente bueno le dije Guillermo la verdad a mí me sorprende la actitud y después resulta espérame un ratito entonces vino la fiscal entramos todos yo me acredité presenté los documentos y la fiscal dijo bueno este aquí la doctora es la decana doctor y yo le dije doctora estamos ante una usurpación agravada es un delito de fragancia y en todo caso tendría que detener a los responsables porque inclusive habían dos abogadas que estaban dentro y habían prácticamente secuestrado a una señora embarazada de cuatro meses con la cual el colegio firma un convenio entonces cuando yo le encontré el baño yo decía pero yo la conozco doctorita yo soy de Gaceta Laboral me dijo me han tenido casi secuestrada la verdad que estoy muy asustada ¿qué ha pasado? le digo es que el doctor lo señaló al doctor este Barco Barco indicando que había pretendido de que yo le haga imputaciones como diciendo que yo le he pagado a usted para la firma de los certificados de Gaceta Laboral con Gaceta Laboral tenemos un convenio efectivamente pero es un convenio en el cual ellos no nos pagan a nosotros porque hicimos un intercambio ellos nos hacen propaganda para nuestros diplomados y nosotros le reconocemos los certificados así hemos trabajado este año y a partir del próximo año ellos ya tienen que pagar como los demás convenios entonces el doctor hizo unas aseveraciones como que seguíamos colegiando a Los Ángeles de Chimbote nos estábamos gastando el dinero que habían dietas que eran excesivas entonces en ese momento yo me retiré conversé con la fijada de Junta y yo le dije doctora yo creo que no hay necesidad de llegar a extremos somos colegas somos abogados el que vayamos todos detenidos no corresponde no corresponde a nuestra investidura como abogados por el no podemos estarnos peleando como perros y gatos yo sé que el doctor ha tenido de repente mala información pero ya hemos decidido el secretario ya llamó a Junta el día viernes había llamado a Junta para ver mi reincorporación al colegio y el día de mañana hagamos una cosa salomónica nos vamos todos acá y el colegio queda a disposición mañana solo el personal administrativo es el que va a trabajar y no viene ningún directivo hasta las 6 de la tarde que es la Junta y así lo hicimos nosotros hemos cumplido doctor Fiestas también hemos hecho la Junta y resulta ahora el doctor Fiestas cuando porque en realidad los miembros de la Junta están molestos ¿por qué? porque ellos tienen prestigio nosotros trabajamos por ejemplo el miembro nuestro síndico es el doctor Carlos Morales Córdoba tú debes conocerlo él ha sido juez anticorrupción que se ve envuelto en esto pero está muy mortificado tanto es así que le ha exigido al doctor le exigió a la Junta que diga de dónde ha sacado esas afirmaciones y el doctor alegremente dice me equivoqué disculpe recibí mala información le quiso echar la culpa al secretario al administrador que no le traen información no se trata de eso una preguntita que me imagino que todas las personas que están mirando y que son abogados del callao yo pregunto ¿por qué el doctor Fiestas una sola persona que está mal de la cabeza el doctor los años de edad que tiene capaz le está afectando ¿por qué él toma el local? ¿él solo tomó el local? ¿él solo? ¿el doctor Fiestas ¿a qué se debió? porque se supone que yo puedo aceptar porque tomen el local la mitad de la directiva la directiva incompleto la mitad de la directiva pero una sola persona toma el local punto uno punto dos el señor Parco también toma el local y punto tres yo pienso de mi punto de vista yo pienso que esas cosas no se pueden permitir tiene que estar sancionado y esa junta directiva que tú tienes tiene que expulsarlo tienen que sancionarlo tienen que sacarlo de la junta directiva no solamente eso tienen que denunciarlo ante el poder judicial porque esa señora eso es un secuestro y la señora no se puede quedar así si los peruanos no aprendemos a hacer valer nuestros derechos y no nos hacemos respetar nunca hemos aprendido el doctor Fiestas ¿quién es él para que vaya y tome el local? ¿qué se ha vuelto loco? ¿qué tiene el doctor Parco? ¿quién es él para que tome el local? y es muy bien como dicen los otros miembros de la junta directiva porque hay muchos que son también magistrados está Miguel Pizarro que escribe libros claro la doctora Marlene Marlene Neira que trabaja en anticorrupción entonces a mí no me parece de mi punto de vista no me parece correcto esas cosas y se deben sancionar yo entiendo porque tú eres una persona que busca siempre la conciliación pero en estos casos no debe pasar y a mí me escribe el señor el abogado Gustavo Adolfo dice ¿qué acciones va a tomar la decana con relación a que dice que hay miembros de abogados que están inscritos en el colegio de abogados pero que no tienen títulos en la SUNEDU o sea porque el problema del colegio de abogados del Callao es un problema grave no es algo tan simple tenemos agremiados ya hemos buscado estamos depurando las listas tenemos agremiados de esta universidad de los ángeles de Chimbote desde el año 2004 no es de mi gestión es del año 2004 son 14 años estos abogados están inmersos en las carreras públicas hay muchos que son funcionarios públicos hay muchos que litigan hay muchos que están sancionados hay otros abogados que cuando se han dado cuenta de que esa universidad al parecer no tiene el reconocimiento han estudiado en otra universidad y se han vuelto a colegiar han surgido problemas porque he tenido he recibido solicitudes de abogados que me dicen doctora pero yo pago mis cuotas desde el 2004 porque usted ahora me da otro número entonces yo les tengo que explicar tu título es válido a partir del 2017 17 que ha sacado tu título en la universidad García Lázula Vega por lo tanto ese es tu título válido tú te estás reincorporando ya no se te cobra tu incorporación porque ya estabas como miembro se te anula el otro requisito nosotros ya hemos tomado en junta antes de que sucedieran estos hechos veíamos primero aprobamos hacer una recaternización la recaternización no es tan fácil ¿por qué? porque en primer lugar tenemos que tener la actualización de datos vamos a dar un periodo de tiempo para actualizar datos después después de actualizar los datos vamos a separar todos los expedientes y bueno tú no tienes tu diploma hay colegiaturas de hace 40 años 45 años ver si esos abogados están vivos han fallecido si no y si ya no hacen aportaciones separarlos porque ya no son abogados hábiles colocarlos en la lista de abogados inhábiles y hacer una recaternización a raíz de todos de todos estos asuntos pero a la vez les comunico que ya se está haciendo el oficio pertinente a la SUNEDO porque son todos todos tenemos aladurías y decimos esa universidad es ilegal pero yo no tengo un documento un papel que me diga esa universidad es ilegal yo tengo que tener un sustento ¿por qué? porque el colegio tiene que prepararse para las futuras demandas que nos van a hacer entonces las medidas son la recaternización que ya se nombró a la a la comisión que se va a encargar está el doctor este Carlos Daniel Morales Córdoba el autor el director de ética el doctor Miguel Pizarro y la doctora de biblioteca doctora Marlene Negra eso por un lado en el segundo lado es hacer el tenemos que hacer este oficio y preguntarle a la SUNEDO cuál es la situación legal de la universidad y en segundo lugar si los títulos que pidieron esta universidad son válidos o no con el documento oficial nosotros nos vamos a preparar a las futuras demandas que nos van a hacer porque esto nos van a denunciar o sea tenemos que prepararnos como colegio como institución para lo que venga para el futuro o sea de que los vamos a sacar a partir del primero de enero esto se va a llevar a cabo si o si así haya presión porque en realidad hay presión para que eso no ocurra no creas que eso hasta los mismos abogados entre ellos se presionan dicen tratan de dilatar esto y ya no se puede o sea esta situación ya no se puede dilatar hay que hacerlo yo antes de tomar esta decisión tú me conoces Liliana yo consulto yo no yo no me voy a ciegas yo he consultado he puesto en conocimiento de varios colegas decanos y me dijeron que la idea de la recaternización era excelente es más darles un plazo de seis meses a las personas que tenemos este título que no tienen su inscripción en la SUNED ¿por qué darles seis meses para la oportunidad para que ellos se recaternicen? porque en un periodo de seis meses si ellos no demandan ya tienen su 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 trámite su acción de amparo en cuatro o cinco meses que evidentemente va a ser negativo porque nosotros ya tendríamos el oficio de la SUNEDU que nos dice que esta universidad no es reconocida ese es uno de los grandes problemas que afronta el colegio el segundo problema que me causó ya mi gracia fue decir que se ha gastado un montón de dinero en hacer la reconstrucción del local ¿qué sucede? en nosotros hemos tú sabes Liliana tú has participado estamos haciendo estamos buscando recursos económicos para poder levantar la institución sin hacer ningún tipo de préstamos entonces hemos visto por conveniente hacer estos diplomados casi gratuitos de 50 soles en el cual se gasta un promedio de diplomado de 25 soles y se queda 25 soles más o menos para este como ganancia el colegio con esto hemos terminado y hemos equipado todo el segundo piso tenemos cuatro salones tú los has visto en el cual tenemos todo el equipo de cómputo el equipo audiovisual y carpetas totalmente nuevas todo está claro todo está transparente con los documentos así que no se puede decir que hay un derroche de dinero en el colegio porque no hay dinero ¿cuántos son nuestras cuentas? ¿cuánto nos dejó el doctor Cano? nos dejó 5 mil soles en el colegio ¿cuánto tenemos ahorita? tenemos 12 mil soles en el colegio es cierto que hemos aumentado el personal ¿por qué? para que el trabajo sea más eficiente ¿por qué hemos aumentado el personal? resulta que cuando ingresamos al colegio nos percatamos que ningún documento contable existía en el colegio no hay nada y no es fácil reconstruir una o todo una todo una contabilidad de una institución tan antiguo como el Colegio de Abogados del Callao es del año 1961 tenemos 68 años de vida institucional y estamos reconstruyendo poco a poco nuestra actividad contable no tenemos el famoso CONCAT el contador se negó a entregarnos el CONCAT porque dijo que lo había comprado como no teníamos las facturas no sabíamos quién lo había comprado o no esperamos que venciera en junio y en la licencia y en junio del 2016 compramos el CONCAT y estamos en eso ahora este año va a ser mucho más fácil la contabilidad y no sé por qué hablan de que no hay que hay un derroche de ingresos se puede comprobar muy fácil ahorita tú sabes que la SUNAT nos exige comprobantes electrónicos ya no emitimos ningún recibo ya no estamos gastando en hacer recibos porque porque en la computadora hacemos nuestro recibo y pasa directamente a una supervisora que hemos contratado para que ellos evalúen los ingresos e ingresos y es una compañía especializada en esto para el cual nosotros ya levantamos sabemos exactamente al 31 de cada mes o al 30 sabemos cuánto es el impuesto que tenemos que pagar o sea que eso todo está bancarizado y yo les vuelvo a decir a los agremiados que vayan y depositen en las cuentas del colegio porque también es peligroso ¿qué pasaría si entra un un delincuente y mata a uno de los muchachos por mil soles dentro del colegio? por eso en las cámaras todo eso se ha comprado todo se ha modernizado entonces ya está aclarado para aquellas personas Gustavo Adolfo que preguntó el señor Rodolfo Lara Daniel Jorge Cangahuala y todo el señor Barco yo humildemente te digo Flor de que no se puede quedar así de manera impune lo que ha hecho el señor Barco lo que ha hecho el doctor Fiezas tiene que haber una sanción ejemplarizadora porque si no se van a volver a repetir estas acciones tiene que haber una sanción tiene que haber una denuncia ante la fiscalía para que ellos vean para que sirva de ejemplo que cualquier otro atrevido que quiera tomar el local va a terminar denunciado y aquí hablar con el remendante ministerio público para que inmediatamente se hagan las investigaciones correspondientes ya están investigaciones ya hay una denuncia yo tuve que hacer la denuncia de usurpación agravada es más el día de ayer nos hemos percatado que llegaron al colmo dentro de tesorería hay una cámara y como no han podido pagar el sistema porque no saben han buscado una pintura en spray que había por ahí por el colegio el segundo piso la han sacado ha venido el sujeto lo he visto en la cama ha venido el sujeto por atrás le he echado a la cámara pero se ve se nota se nota la silueta y yo creo que estos hechos como tú dices no van a quedar impunes no depende del colegio depende del ministerio público ya está en manos de la fiscalía Flor te vamos a seguir invitando este programa te va a seguir invitando efectivamente eres mi amiga pero yo quiero que también el callado sepa las cosas que está haciendo el colegio de abogados y también te voy a invitar ¿sabes por qué? porque ha quedado pendiente el tema del consejo ejecutivo del poder judicial que trabajo eso es lo que me interesa ¿no? porque recibo varias denuncias antes de terminar el programa por favor agradezco a Jovi de la Oliva a Joshua Serván a Segundo Castillo a Esteben Sebastián a Esmeralda Núñez a José Luis Quirós a Javier Alberto Mozo Guamán a Erika Rodríguez a Manuel Turia Corilla a María Luisa Bernabé Pérez a todas las otras personas que se han conectado y que seguro por ahí recién van a salir Dana Cornejo Nijal Toranzo a todos los que están aquí que ahorita recién están saliendo de a poquito a todos ustedes gracias por compartir este programa gracias por viralizar este programa es importante que este programa llegue a todos para que más que nada a los abogados a esos abogados que andan siempre en malas vibras entonces si si por favor permíteme quiero hacer una invitación a todos nuestros agremiados para que escriban a sus hijos nosotros vamos a seguir trabajando y tenemos ya preparada la navidad del niño chalaco del abogado de los perdón de los hijos de los abogados del colegio de abogados del Callao y los esperamos esperamos sus inscripciones para que se pueda atender a todos ellos y comprar los regalos si he visto que el colegio de abogados del Callao ha dado muy buenos regalos así que apunten ustedes a sus hijos a colegas del colegio de abogados del Callao apunten a sus hijos para la navidad chalaca así que van a haber muy buenos premios y con ustedes hasta el próximo miércoles agradezco quiero agradecer a mi amigo Enrique Rodríguez Jiménez que el día de hoy me invitó a su canal canal 14 señal abierta canal 14 TV UHF así que bendiciones a todos ustedes y que sigan las cosas hermosas para el país nos vemos hasta el próximo miércoles gracias como las águilas como las águilas muchos alas levantarán como las águilas como las águilas muchos alas levantarán caminarán y no se cansarán volverán como las águilas como las águilas como las águilas muchos alas levantarán como las águilas como las águilas muchos alas levantarán Gracias.